Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Soy Mauricio y hoy les voy a enseñar los discos que me compré como regalo de cumpleaños. La semana pasada fue mi cumpleaños y obviamente me regalé discos, me compré 3 CDs y 3 vinilos, me los compré en dos tiendas diferentes, ambas tiendas tenían una promoción de 3x2, entonces aproveché y me llevé 3 CDs y 3 vinilos, los 3 CDs, 2 de los 3 CDs ya llevaba tiempo buscándolos y los vinilos tenía como, o sea llevaba tiempo buscándolos pero tenía sentimientos encontrados, ya les platicaré por qué cuando se los enseñe. Vamos a empezar con los CDs, el primero es este disco Language de la banda The Contortionist, disco publicado en el 2014, tercer disco de la banda de Estados Unidos, este es un disco de metal progresivo pero es una mezcla entre metal progresivo, que es mi subgénero favorito del metal, con post metal, o sea hay unas canciones que son que son como muy expansivas, que se llevan su tiempo en construirse, no quiero decir que tengan tintes de ambient pero sí son canciones que poco a poco van incrementando incrementando en volumen, van incrementando en dinámica y de repente ya sabes explotan, tienen, o sea metal progresivo pero con unas vocales guturales agresivas, no todo el disco, por aquí y por allá, pero me parece que le sientan muy bien esas vocales guturales extremas a la dinámica de la música, insisto, así como muy expansiva, con mucho espacio y con esos subes y bajas y eso de dinamismo tan típico del metal progresivo. Este disco ya a tiempo buscándolo, de hecho lo tenía en mi wishlist de discos de metal y creo que lo estaba buscando por dos razones, uno porque creo que ustedes me lo recomendaron en algún momento y dos porque me acuerdo que yo estaba viendo un canal de YouTube, ni siquiera me acuerdo cuál, del mundo de habla inglesa y esta persona de este canal fue a una casa donde se estaban reuniendo como muchos YouTubers, particularmente del mundo del metal, no sé si tenían una fiesta o se estaban quedando ahí como en un campamento, no sé, pero eran muchos, eran como 15 o 20 YouTubers y la persona del canal que estaba viendo estaba entrevistando a todos y les preguntó que cuál era su disco de metal favorito, no me acuerdo si su disco de metal favorito de todos los tiempos o por lo menos de los últimos años y no les miento, creo que 4 o 5 personas que estaban en esa casa contestaron que este disco, Language The Contortionist, entonces como que me dieron mucho más ganas de conseguir este disco. Ya lo había escuchado en streaming, lo había escuchado creo que una vez y me gustó, me sorprendió porque no suena como me lo esperaba, como el típico disco de metal progresivo por esos tintes de post-metal, pero ya que me lo compré y ya lo he escuchado 3 o 4 veces, la verdad es que me está gustando muchísimo, insisto, no es el típico metal progresivo y tal vez es un disco un poco más tranquilo que los típicos discos de metal, salvo esos ataques guturales que son aterronadores y que le entran con todo. De Contortionist, el grupo, el disco Language, es una banda de Indianapolis de Estados Unidos. Dejan sigo con este, que es el disco That's the Spirit de la banda Bring Me The Horizon, disco publicado en el 2015, quinto disco de la banda inglesa y este es el disco que le siguió al disco Sempiternal, que es el disco a partir del cual conocí a Bring Me The Horizon. He hablado un par de veces de ese disco en el canal, fue un disco que me sorprendió muy positivamente, un disco de metal core combinado con elementos electrónicos, un disco muy interesante, muy interesante, me enganchó por completo, entonces como que quise seguir buscando la música de Bring Me The Horizon, no tan activamente, para ser honesto, porque según entiendo, o sea, como que la obra cumbre de la banda es Sempiternal, o por lo menos la obra cumbre combinando como todos esos diferentes estilos y esos diferentes géneros. Y quise seguir con este, con That's the Spirit, que viene en su digipack muy sencillo. Este disco ya no es de metal core, ya dejaron atrás casi por completo todos los tintes de metal core que tenía el Sempiternal y los discos anteriores, mucho más clavos en el metal core. Está muy bonito el bucle, así con todas las canciones con diferentes fondos de diferentes colores. Y aquí, en este disco, es más como una combinación entre rock alternativo y tal vez post-hardcore y hasta música emo, como que las vocales suenan muy de música emo, onda a lo mejor My Chemical Romance, o sea, no llegan las vocales a ser tan estridentes como de repente te topas en el Sempiternal y por eso es que ya no tiene tintes de metal core, pero sí de repente son esos gritos tan típicos de la música emo. Este disco no lo he escuchado tantas veces, lo he escuchado apenas dos veces, lo escuché antes de grabar el video y esta segunda escucha me gustó mucho más que la primera vez que lo escuché. La primera vez que lo escuché, como que estaba esperando esos ataques más intensos y la verdad es que no los hay, pero ya esta segunda vez que lo escuché, sabiendo que ya no tiene nada de eso, lo escuché con la mente un poquito más abierta y me gustó mucho también el balance entre canciones mucho más accesibles y tranquilas y con canciones un poquito más rockeronas. That's the Spirit that Bring Me the Horizon, buen disco. Y el último es este disco de la banda canadiense Spirit Box, el disco Eternal Blue, publicado en el 2021. Disco debut de la banda, que ya está a la fecha, único disco de la banda. Y este es un disco que mezcla metal alternativo, ese metal alternativo muy típico, por ejemplo, de Death Tones con metal core. Aquí sí, de repente entran unos ataques así muy intensos, muy violentos, muy típicos del metal core, particularmente en las vocales. Y también tiene un contraste muy interesante, porque son vocales femeninas y algunas canciones son como de muy fácil escucha, hasta melódicas, ¿no? Con las vocales femeninas, como por ejemplo la canción Secret Garden, que es una canción casi de rock alternativa, hasta bordeando a veces el mundo del pop, así de accesible es la canción, quitando la música, que la música así es metalera, y de repente te entran algunos ataques así intensos de metal core. Entonces, como que ese contraste y ese balance le queda muy bien. Este fue un disco muy bien recibido y muy aclamado en el mundo del metal en el 2021. Muy aclamado, aunque también fue un disco un poquito polarizante. Mucha gente lo consideró como el mejor disco de metal de ese año, pero también hubo otros tantos, típicamente los un poquito más puristas o a lo mejor los que se inclinan un poquito más en la vieja escuela, que lo criticaron muchísimo, particularmente porque es un disco que vive en el mundo del metal core, que de por sí es un género que puede llegar a ser un poquito polarizante. Para mí me gustó muchísimo Eternal Blue de la banda Spirit Box, en mi caso, la banda es canadiense, oriunda de Vancouver. Esos son los tres CDs que me compré. Ahora, los vinilos, les voy a decir porque tenía como sentimientos encontrados. Cuando publiqué hace más o menos un mes el video en el cual les enseñé toda mi colección de rock progresivo en formato de vinilo, cuando les enseñé los discos de Pink Floyd, particularmente los discos Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, les comenté que me estaba debatiendo de si quería reponer esos discos o no, porque las ediciones que tenía son ediciones tempranas, son discos que compré usados y están en buenas condiciones, muy buenas condiciones, pero no están en perfectas condiciones. De hecho, se los voy a enseñar, bueno, de hecho, les voy a enseñar el disco y luego el disco que compré nuevo. Al final de cuentas, me decidí si comprar estas reediciones que les voy a enseñar porque leí cosas muy buenas acerca de las mismas. Bueno, y la reedición del Animals, que es una reedición completamente diferente. Vamos a arrancar con el Dark Side of the Moon. Esta era la edición original que tenía, una edición temprana, creo que es de mediados o finales, más de finales de los 70. Está en buenas condiciones, pero me compré la reedición del 50 aniversario y quiero que vean simplemente así el contraste entre la reedición y la edición que tenía. O sea, esta es una edición que está brillante, la portada, y aquí la portada está mate y no sé si se alcanza a notar en el video, pero aparte de que está mate, es una textura muy suave. Simplemente la experiencia táctil es completamente diferente, muy suave el disco. El Gatefold es igual, ¿no? Y esta es la reedición del 50 aniversario. Me decidí por esta porque leí cosas muy buenas en diferentes foros, particularmente de esta reedición. No sé cuántas veces ha reeditado el Dark Side of the Moon, cientos de veces tal vez, pero particularmente esta, la reedición del 50 aniversario, es una reedición de la cual la gente que la tiene habla muy bien. Obviamente fue remasterizada para el 50 aniversario, está remasterizada e impresa en un disco de 180 gramos. Y bueno, además de que la portada es diferente, les voy a enseñar todas las cosas que trae. Cosas que mi edición, la edición original que tenía, no las tiene, ¿no? Son estos dos posters. No sé si ustedes o los que coleccionan vinilos y tengan vinilos con este tipo de posters o de insertos, los enmarquen porque se supone que parece que están hechos, ¿no? Para ser enmarcados y ponerse en la pared. Viene este poster con las tres pirámides, las tres pirámides de Egipto y está muy cool porque aquí vienen los cuatro miembros de Pink Floyd, así como si fueran elementos en la tabla periódica, ¿no? Tabla periódica de elementos. Está súper cool. Este igual, hasta sí valdría la pena enmarcarlo. Yo típicamente no lo hago porque me gusta, no sé, tener los discos intactos así con sus insertos en el disco, pero ese en verdad que está muy cool. Creo que trae otra cosa aquí adentro. Creo que sí. Así trae como esta, que es como una postal. Trae varias. Estas dos postales. En verdad que la edición, o sea, el formato está muy cool, pero en verdad lo mejor de todo, más allá del formato físico, les enseño el disco, es como suena. En verdad, me sorprendió muy positivamente lo bien que suena y la diferencia tan grande que noté entre la edición que yo tenía y esta reedición del 50 aniversario. La música suena como, no sé, como más expansiva, no sé cómo decirlo, o sea, como que los instrumentos se siente que tienen mucho más espacio para respirar, o sea, se siente como menos comprimida, así como con más espacio, o sea, como que todos los instrumentos tienen el espacio suficiente para respirar y se notan todos y cada uno de los detalles del disco que de por sí es un disco que está lleno de detalles, tiene una producción impecable y esta reedición del 50 aniversario, en verdad, que lo lleva a otro nivel. Es una absoluta obra maestra del rock progresivo, tal vez uno de los discos más aclamados de todos los tiempos y es un disco que amo, no es mi disco favorito Pink Floyd, es mi cuarto disco favorito Pink Floyd, pero esta reedición en verdad, como que me lo presentó en una perspectiva diferente y suena, suena de lujo, no puedo recomendarlo más. este lo saqué de la bolsa, es el Wish You Were Here, porque venía, bueno, esta es la edición que yo tenía que estar en una edición temprana, un poquito más maltratada, particularmente esta parte, pero, bueno, viene esta reedición que es la reedición de él, que está remasterizada, que es una remasterización que está basada en las cintas análogas originales, bueno, viene en esta bolsa, que está muy cool, aquí como la etiqueta de, creo que este es el símbolo de Welcome to the Machine y la etiqueta en diferentes colores, ahorita les voy a enseñar el disco, viene en azul oscuro, pero vean por favor, aparte de la bolsa, el contraste entre la edición que tenía y la edición nueva, una edición ya casi amarillenta y ya está completamente blanca. y también el inserto es un poquito diferente, ahorita les voy a enseñar por qué, pero vean, se nota claramente y viene también con esta bolsa donde aquí indica que está remasterizado y que también es una edición en un vinilo de 180 gramos y que está remasterizado de las cintas análogas originales. Mientras les enseño los insertos les voy platicando lo que más me gustó del disco. Creo que también es muy parecido al Dark Side of the Moon se siente como más expansiva la música, pero en esta ocasión lo que más destacó para mí es el saxofón que suena al final de Shine On You Crazy Diamond partes 1 a 5. Sí lo había notado obviamente en la edición en CD que tenía o en esta edición de vinilo, pero aquí como que destaca mucho más, tiene, o sea, está mucho más presente y más prominente y se notan más los detalles del saxofón aquí viene con este inserto que tiene este suaje que de hecho la edición que tenía es el mismo inserto pero sin el suaje ahí se nota la diferencia es igual pero sin el suaje este y también una ya amarillenta y la otra completamente nueva el otro inserto completamente nuevo y también tiene aquí otras cosas adentro tiene aparte de ese inserto tiene aquí la postal de Wish You Were Here aquí atrás dice Wish You Were Here esta postal muy coquetona y aquí el disco igual con la etiqueta con ese logotipo y ahí marcado en azul oscuro buenísima la la reedición en verdad que también la recomiendo ampliamente y me encanta que aquí este disco lo guardo aquí en la bolsa negra que es que esta es una una reedición que yo había visto no sé cuántas veces en las tiendas y siempre me quedó la duda y la curiosidad de que o sea si era como no no lo había abierto obviamente de que si iba a venir con la portada original que si lo viene pero también está muy cool tenerlo aquí en esta bolsa y por último y tal vez el disco en el cual se notan más claramente las diferencias es el Animals porque tenía la la remezcla original digamos es una edición temprana también no es no es original es tal vez de igual principios de los 80 probablemente igual o finales de los 70 pero me compré la el remix del 2018 aquí si se nota claramente la diferencia entre este disco y el otro prácticamente en todos los aspectos primero obviamente el contraste de las portadas lo que me parece muy cool es como en en esta reedición o en el remix del 2018 es la misma portada pero como se ve esta portada original o esta foto original en el 2018 como ha cambiado pues bueno esta escena igual en la parte de atrás también se nota como ha cambiado la escena de hecho déjame abrir el gatefold para que lo vean en la nueva versión y la versión original ambos son igual con el mismo gatefold y este era el que estaba más renuente de comprarme para ser honesto porque este sí yo había leído que hay muchas diferencias entre entre este remix y el mix original yo creo que la diferencia más clara y más grande son los sintetizados de Richard Wright porque se notan mucho más son mucho más prominentes en este en este remix eso hace la verdad que la escucha si sea un poquito diferente porque hay un balance mucho más claro entre las guitarras de David Gilmour y los sintetizados de Richard Wright entonces como que la experiencia oral es diferente la verdad es que es diferente venía con este con este sticker igual que dice que es que es un álbum remezclado en impreso en 180 gramos un vinil de 180 gramos y viene con este booklet que está precioso aquí les voy a tomar un vídeo para que vean todas las páginas me pareció bellísimo el booklet o sea lleno de imágenes icónicas de Pink Floyd ¿no? el cerdo la fábrica tal vez una de las portadas más icónicas del mundo del rock progresivo y tal vez también una de las portadas más icónicas tanto de Pink Floyd como de la década de los 70 los cuatro miembros está súper súper cool este booklet o sea vale la pena tener el disco simplemente por este por este booklet tan completo pero lo que sí es lo más interesante de todo es lo diferente que suena obviamente disfruté escucharlo porque es mi segundo disco favorito de Pink Floyd aquí está el disco disfruté mucho escucharlo pero sí o sea si es si es un poquito de shock no negativo pero si es un poquito de shock escucharlo escuchar el remix porque sí es ciertamente diferente ahora no estoy hablando que sea un disco completamente diferente para nada o sea sigue siendo no sé 95% igual simplemente al escuchar el animals con los sintetizadores de manera un poquito más prominente se siente diferente porque creo que lo que más destaca del disco por lo menos lo que más me gusta a mí del disco son las guitarras de Dave Gilmore esas guitarras que lloran que son tan lastimeras y aquí obviamente las tiene obviamente pero se sienten un poquito menos prominentes o por lo menos comparándolas con la prominencia del sintetizador es como ese balance entre el sintetizador y las guitarras aunque sigue siendo un disco que es más guitarrero que un disco que sea de sintetizador una cosa muy positiva es que se sienten mucho más las texturas originales que eran la intención de Richard Wright entonces es una experiencia diferente lo que quiero hacer es escuchar o sea como seguidos primero la versión original y después esta versión o este remix del 2018 para notar la diferencia un poquito más clara y de plano para ver qué versión me gusta más voy a seguir escuchando los dos y ya en su momento les diré cuál me gusta más si es que me quedo con la versión original o si me quedo con el remix del 2018 o si me quedo con los dos esos son los los vinilos que me regalé insisto tenía sentimientos encontrados no estaba seguro si si comprármelos porque ya tengo los discos tanto en vinilo como en sede pero ahora que ya los tengo no me arrepiento para nada creo que valió muchísimo la pena reponerlos especialmente con estas con estas reediciones el ánimo es una experiencia diferente ya les estaré contando mientras más me esté compenetrando con la nueva reedición pero al final de cuentas estoy súper contento con los regalos que me hice de cumpleaños tanto con los con los vinilos que si ustedes tienen estas reediciones háganos a todos saber en los comentarios qué les parecen estas reediciones cuáles son como las diferencias más claras que ustedes notan si es que notan alguna diferencia y si para ustedes vale la pena comprar estas reediciones y también estoy muy contento con los tres CDs que me compré y también si ustedes conocen a las bandas pues cuéntenos a todos qué les parecen estas bandas y estos discos Spirit Box Bring Me The Horizon y The Contortionist y bueno ahí los tienen esos son mis regalos de cumpleaños obviamente me va a regalar discos porque es lo que más me gusta y bueno antes de despedirme quiero agradecer como siempre a todos los miembros oficiales y a todos los Patreons del canal un millón de gracias por apoyar al canal se los agradezco de todo corazón pero bueno me despido espero que les haya gustado el video si así ya saben que se vale darle like también se vale compartirlo y si no lo han hecho se vale suscribirse al canal cuídense y nos vemos pronto chao chau 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 l chau 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 Gracias.